Bueno, ahora en unos minutos, cuando sea el momento de la columna de Jorge, va a ampliar el tema de la Cámara Federal de la Capital. La verdad que ese es el tema que más escalofríos, que más indignación, que más, en el día de hoy, que más, por lo menos a mí, me ha impactado. No solo el sobreseguimiento de Macri en el tema del espionaje a los familiares de Lara San Juan, sino el fallo que dijo que los familiares eran peligrosos para la seguridad personal presidencial. Realmente es descabellado. Más allá de quiénes son los jueces, estamos en un momento donde algo se está descomponiendo y huele muy mal. Hay mucho olor a podrido. No es viable esto. No es viable ni esta Corte Suprema, ni es viable la Justicia Federal que anida en Comodoro Pi. No podemos seguir soportando este nivel de guachadas, este nivel de impunidad que nos lo refriegan por la cara. La verdad que, bueno, espero que alguien esté anotando este tipo de cosas, porque todas juntas ya dan para tomar una iniciativa, para una consulta popular, para lo que fuere. Pero no podemos seguir viviendo en esta anomia judicial. Y es el mismo tema, pero es igual de retorcido hacia donde me voy a ir, que es al norte, a Jujuy. Porque, bueno, ayer no era el norte. Ayer era el sur del conurbano bonaerense. Ayer Gerardo Morales, el gobernador Gerardo Morales, estuvo en el Ateneo de la Unión Cívica Radical de Lomas de Zamora. Pensaba hacer un acto en la calle. Estaban los atriles, como una tarima, porque está siendo... Es increíble, ¿no? Es increíble que a alguien se le ocurra hacer una candidatura alrededor del fascismo al estilo jujeño. Porque ya tampoco se puede decir que es derecha. O sea, la hazaña con Milagro Sala, la persecución de dirigentes sociales, todas estas cosas que son tan aberrantes. En este país se ha construido una opinión pública que saluda a los mismos que ponen las orcas y las guillotinas. ¿Cómo no van a celebrar la prisión por que les piache a Morales de Milagro o la persecución a los sindicalistas, a los gremialistas, a los activistas? Bueno, muchas las personas les decía que fueron a putear a Morales a la puerta del comité y no pudo... Tuvo que hablar adentro. Tuvo que hablar adentro. No pudo hacer el acto tal como estaba diseñado. Eso no impidió que Eduardo Dualde fuera uno de los que estaban adentro y que le regalara su último libro. En fin, entre ellos se deben entender. Pero no es solamente eso, no es solamente esa soberbia, esa, no sé qué palabra usar, porque a nosotros nos eriza la piel un personaje como Morales. Es decir, pensar que hay otra gente en este país que lo está viendo valiente, ¿no? Que hace lo que hay que hacer, por fin alguien que hace lo que hay que hacer, da un poco... espeluzna un poco. Él sigue con su campaña de cacería en Jujuy. Ayer hubo una conferencia de prensa en la CTA porque volvió de Jujuy la tercera misión de observadores que es para después de la primera cacería de sindicalistas y de dirigentes sociales. Nosotros lo comentamos en una editorial en este programa. Después de eso hubo otras. Hubo otra. O la amenaza de otras. O la convicción de que tenían que seguir por ese camino. Y volvió a ir una tercera misión de observadores a Jujuy. En este nivel estamos, ¿no? Que hay que mandar gente a esa provincia para ver en qué medidas están siendo vulnerados los derechos humanos. De gente que representa a otra o que organiza a otra. Esa es la clave. Y ahí que vemos lo que comentábamos en otra de las editoriales a raíz de lo que declaró Grandoni. La vocación desaparecedora del fascismo. Todos los que están picando en punta con esta nueva modalidad fascista que por nueva no puede arrojar resultados no menos espeluznantes que las viejas versiones del fascismo están aplicando medidas de ese tipo porque saben que donde está la justicia comprada como Macri lo sabía cuando hizo todas las felonías que hizo y está obteniendo los resultados. Yo creo que ese es el dolor que sentimos, ¿no? De ver cómo ganan siempre los mismos. Como no hay ni justicia social por un lado, ni justicia a secas por el otro y pierden siempre los mismos y la manija la tienen siempre los mismos y hacen lo que se les antoja y nadie les pone un freno y no funcionan los resortes democráticos. No están funcionando. Entonces, bueno, es la tercera misión que va para ver qué es lo que está pasando. Y ni siquiera ahí se calma, Morales, ni siquiera con eso se calma, con seguir persiguiendo, con seguir ultrajando, con seguir apostando a la muerte. No se calma con eso. La sintonía fascista que es detestar lo diverso, que es, bueno, por supuesto, lo decimos también siempre, ¿no? El fascismo, ¿cuándo huele fascismo? Cuando hay alguien que se planta y dice yo soy la Argentina, vos no. Yo soy la patria, vos no. ¿Qué lugar te le dan al otro? La desaparición. ¿Qué ganas de que el peronismo desaparezca? Decía Brandoni. Bueno, Morales está diciendo, voy a hacer... Me siguen entrando voces, pero no soy yo el que escucho voces. Me siguen entrando con el oído. Todo lo que moleste lo podemos hacer desaparecer. ¿En la cárcel o quién sabe cómo? Por ahora en la cárcel. Si ganamos, vamos a ver. ¿No? Eso es lo que... Y contra eso no se opone nada equivalente. Para defendernos a nosotros. No, no se actúa en la realidad. Se deja avanzar. Se deja avanzar y avanzar y avanzar y no paran. Ellos no paran. Si no se los para, ellos no paran. Con el lenguaje inclusivo, que está prohibido en la Ciudad de Buenos Aires, está judicializado, Morales quiere emular, pero peor. Peor va. De acuerdo a su punto de mira fascista, es mejor. De acuerdo al punto de vista democrático, es terrible. Presenta un proyecto de ley, hoy entró en Estado parlamentario, con fuerza de ley, para prohibir el lenguaje inclusivo, pero no lo formula de esa manera. No dice, vamos a prohibir el lenguaje inclusivo y nos acatamos, vamos a acatar a la RAE, bla, bla, como la reta. Que ya está mal. No, el proyecto del oficialismo jujeño es que solo se va a permitir en las escuelas iniciales, en las escuelas secundarias y en las terciarias, el idioma español. Entonces, en una provincia como Jujuy, que es bilingüe, es multicultural Jujuy, le guste a Morales o no le guste, dejar como vigente, solamente, de acuerdo al proyecto, que seguramente será ley, el español, no implica solamente eliminar el lenguaje inclusivo, implica también eliminar las lenguas originarias de los colegios, de las escuelas. Y ahí estamos ante otro panorama. Ese fascismo explícito también ataca a los pueblos originarios, que los usó, cuando se casó, se fue con la esposa rubia, a festejar entre la llama, los collas, para las fotos le sirven, porque son very typical. Pero después manda un proyecto para eliminar sus lenguas. Si esto ocurre, es gravísimo. Es gravísimo. Y entonces, como conclusión, ¿no? Uno piensa, en un mismo movimiento, estos tipos atacan, por un lado, a los feminismos, y por el otro lado, a los pueblos originarios. Es momento de empezar a articular que todas las víctimas de estos tipos, articulemos algo, con conducción, sin conducción, de la manera que sea. Pero hay que unirse a partir del dolor que nos provocan, y no quiero imaginar lo que nos podrían provocar si perdemos este tren. Ya venimos.